Parampampán, que tal, que tal mi gente gracias, gracias por estar aquí un abrazo, hoy estamos un poquito más temprano de lo habitual porque tenemos cobertura de este equipo de Cubanos Libre, el equipo de Patria y Vida que comienza hoy sus entrenamientos y lo vamos aquí a a tener para todos ustedes así que pendientes quiero comenzar un poquitico, tenemos que comenzar un poquitico más temprano y estamos en nuestra casa en Rufos, este es el primer programa de Rufos, señoras y señores este año así que estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, empiecen a dejar su comentario, empiecen a compartir tenemos a Ryan García, tenemos lo del béisbol tenemos también un poco de UFC y mucho más y estamos como siempre en todas las plataformas, aquí en Youtube, denle un like al video en Facebook, ya saben que tienen que compartir, por favor denle un share, me deja su comentario se hacen suscriptores, también estamos en Instagram arroba vikingo martel nos pueden escuchar siempre en Spotify, Apple, Google, iHeart iVoox, donde quiera que hay una una plataforma de audio ahí nos encuentran y ya saben también que si quieren pasarla bien siempre, siempre, siempre nos pueden buscar en TikTok ahí nos estamos divirtiendo muchísimo en TikTok arroba el vikingo martel arroba el vikingo martel vamos a a trabajar con todos ustedes vamos a a darle duro como como Dios manda eso es lo que hay que hacer vamos a sentirnos bien vamos a a compartir y como siempre que la familia siga creciendo ya estamos ya básicamente en la segunda semana de de enero que si se ponen ustedes a pensar es como la primera saludos a Jesús M que siempre está aquí la segunda semana de de enero como la primera porque ya ya comenzaron las clases ya hay tráfico en todas las ciudades ya los niños se fueron para la escuela y hay mucha gente que está contenta que finalmente los niños se fueron para la escuela saludos a Terry William a la INF Cruz Cristiano Darce Pastor Moreno Lesley Pérez Fati Pasión besito Ricky 88619 Brian Sánchez que dice no Brian García no 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 muerto no no mi hermano no me hagas eso no me tires ahí yo estoy yo estoy yo creo que a Ryan hay que ubicarlo pero no me lo tiren como muerto tampoco no me lo no me lo liquiden tampoco no me lo manden ahí al gran Ryan García y por supuesto que tenemos que hablar muchísimo muchísimo de Ryan García porque si no hablamos esto va a quedar ahí el fin de semana pasó algo interesante hay que hablar de Barroso caballero darle 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 todo el reconocimiento del mundo a Ismael Barroso que con 40 años cogió a O'Hara Davis le dio un trastazo lo liquidó y terminó convirtiéndose en campeón mundial interino pero campeón mundial y tiene un mérito inmenso lo que está haciendo un abrazo para Silvio Machado Carrasana que está ahí con nosotros y por supuesto vamos a darle duro vamos a meternos en lo de en lo de Ryan García y es hora de que lo lo comentemos lo de Ryan García recuerden que pueden venir para acá para Rufos 4101 Palavenio el mejor lugar en el sur de Florida para que encuentren todo lo que necesita su mascota con la combinación doble señoras y señores cuál es la combinación doble precio y calidad aquí miren ahí aquí 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 miren que bien se ve Rufos señoras y señores 4101 Palavenio vengan para acá disfruten con todos nosotros en Instagram también se subió Javier nos dieron son muchas maneras nos dieron a los Dolphins mira pero aquí estoy orgulloso ayer perdimos un partido que dolió dolió porque hubo chances reales de ganarlo está el Yuma Miami M. Solís Andrés Morejón y Javier 2005 ella hable contigo si Javier saludos y Mari Fernández 937 a ver cuánta gente se va a sumar cuánta gente le va a dar like cuánta gente se va a ser parte de la familia antes de meterme en el tema de Ryan García recuerden que ustedes pueden ganar dinero llamando ahora mismo comienza el año siendo recompensado llame a Alpha Medical Research 305 456 6248 305 456 6248 llamen ya señoras y señores llamen ya a Alpha Medical Research independientemente de la condición médica que usted tenga llama y puede ser compensado lo que tienen que hacer es llamar a este teléfono 305 456 6248 ahí está el número no digan que no se los dije que no les avisé 305 456 6248 ahí tienen el número llamen a nuestra gente de Alpha Medical Research y reciban su compensación con cada visita si ustedes no llaman alguien más lo va a hacer alguien más va a llamar esta semana por cierto pelea Beterbiev ¿no? Antu Beterbiev en Quebec City ahí donde él vive en Montreal en el área de Quebec perdón contra Carlos Smith esa es una pelea interesante porque de ganar Beterbiev lo que se quiere hacer en teoría y siempre digo en teoría porque no sabemos cómo es la historia lo que se quiere hacer en teoría es señoras y señores hacer la pelea de Beterbiev con Dimitri Bivol pero primero tiene que ganar Antu Beterbiev a Carlos Smith no es un hecho no es algo que es automático pero tiene que hacerlo así que hay que esperar los mejores de Rufo siempre creyéndome mire un cafecito señoras y señores este es el mejor lugar en el 4101 Pal Averio 4101 Pal Averio Duriel Cabrera Joan Vera también se sumaron en Instagram Clay Priest gracias por estar aquí gracias por ser parte de la familia sigan sumándose que seguimos teniendo gente ya me saludó Silvio dice Jesús que Ryan no Ryan no es un fraude en el boxeo no me mates así de esa manera no no Ryan no es un fraude pero no es campeón y creo que está haciendo cosas que no tienen nada que ver incluso lo he explicado lo expliqué en los videos que hice el el domingo no si y los puse aquí voy a hablar algo de de Ilia Topuria también para todos ustedes uy que sabroso el café que nos hace Fátima aquí en Rufos donde los sueños de su mascota se hacen realidad a ver Ryan García hasta el sábado hasta el viernes básicamente o hasta el sábado estábamos no con la impresión sino que estábamos con la noticia de que un abrazo José H te quiero gracias por estar aquí mi hermanazo hasta el sábado y Yoandy Pérez dice Yoandy Pérez que por el libro saludos a levantar la la que la mona como que la mona no te entendí ahí bueno ahora sí vamos a meternos en tema algo que vinimos como diría el gran oyente de la firma hace muchos años José desde Nueva York a lo que vinimos y él me ve él sabe lo que le estoy diciendo Ryan García estaba buscando la pelea con David Haney por el título de Haney Oscar de la Hoya estaba negociando con Ryan García para hacer esta pelea fíjense qué cosa fíjense qué cosa Haney había dicho que sí estaban en negociaciones Oscar de la Hoya lo había anunciado lo había dicho también Ryan García y de momento en redes sociales esta es la parte que enloquecemos todos de momento en redes sociales el sábado empezamos a ver lo que ha puesto Ryan García de que le ha pedido a su equipo que negocie señoras y señores que negocie oigan esto le ha pedido a su equipo que negocie con Rolly Romero por el título de Rolly Romero y esto lo expliqué en un video pero lo estoy haciendo ahora aquí para que ustedes lo vean me reaccionen en vivo después me reaccionen los que vean el video y me reaccionen en el podcast y también en Instagram porque no lo había puesto en estas plataformas gracias Liliana Velázquez 714 que acaba de conectarse y yo lo que me pregunto es con Ryan García ¿se peina o se hace papelillo? escuchen bien ¿se peina o se hace papelillo? porque uno no puede ir por el mundo diciendo voy a pelear con fulano voy a pelear con mengano uno no puede estar negociando una pelea para después sin tornizón cambiar a otra pelea pienso yo que Ryan García tiene más posibilidades con Rolly Romero que con David Haynes sin duda alguna que lo pienso es más yo creo que Ryan García no tiene ninguna posibilidad ninguna posibilidad con David Haynes y creo que Ryan García si tiene posibilidad con Rolly Romero eso es lo que tengo yo claro en este momento es lo que pienso yo sobre estos enfrentamientos ahora a mí la parte que me llama mucho la atención la parte que no entiendo es Ryan García cambiando de palo para rumba Ryan García cambiando y de momento lo vemos que él va a pelear fíjense no tenemos nada Daniel del tren estoy pendiente estoy eh Ryan García negociando donde voy promochos con Dazón por Haynes y de momento cambia y esto crea un problema en Dazón porque Dazón con Haynes que lo tiene firmado y Ryan García es una pelea muy factible si Ryan García quiere pelear con Rolly Romero hay que salirse de Dazón hay que ver qué es lo que se hace en Dazón hay que tener eso en cuenta porque si no no lo entendemos si no no lo comprendemos si no nos volvemos locos tratando de entenderlo y ahí cuando vemos eso cuando decimos bueno y qué es lo que va a hacer Ryan García a mí ahora mismo me tiene que yo no sé qué decirle un abrazo a mi hermano Alex D. Wade I love you bro Alex López The Bad Juggler también llegó y J.R. Nunes Wilfredo claro que yo sé que esto es negocio claro que yo sé que esto es negocio pero Ryan García no es el que mueve los hilos del negocio Ryan García tiene una cierta influencia si Ryan García es cierto si bien es cierto que Ryan García si dice voy a pelear con fulano pelea con fulano yo eso no tengo duda de que puede pasar pero lo que no puede es estar negociando con Heine para hacer una pelea por el título de Heine y además decirte ahora cambiar voy a decir no ahora cambiar ahora voy como si fuera un juego esto no es un juego esto es negocio crudo duro pesado peligroso y muchas veces poco reconfortante el negocio del boxeo pero además tenemos un problema que lo expliqué en el video que hice el domingo para YouTube y para Facebook pero se lo estoy repitiendo aquí a todos ustedes tenemos un problema también con esa hipotética pelea y es muy sencillo ese problema acaba de ganar Ismael Barroso Ismael Barroso ganó entonces al ganar Ismael Barroso Ismael Barroso es el retador el retador señoras y señores el retador obligatorio de Rolly Romero por el título de la AMB el catarro se está saliendo espero esta semana cuando terminemos el viernes los programas ya no tener ningún catarro eso espero entonces ¿qué va a hacer Barroso? se va a salir no Barroso quiere su título y quiere su dinero la AMB va a poner a Ray García por encima de Barroso después de que Barroso se ha ganado la oportunidad de título sí o sí porque ni siquiera es una unificatoria que Barroso estuviera dando un paso acotado sería que Ray García rete a Rolly Romero que es el campeón que el receso pero Barroso es el campeón interino entonces fíjense cuántas cosas tenemos que tener ahí cuántas cosas hay que encontrarse para hablar de este tema con cuántas cosas tenemos que enfrentarnos un abrazo a Goscol que desde la sierra de Sonora un abrazo mi hermanazo mándame unos tacos al pastor por favor dice Pitbull en un live Instagram que esta semana anunciará su próximo rival ojalá porque ha peleado muy poco sabe que yo que he tenido a Pitbull que aprecio mucho su carrera aprecio su tiempo y creo que tiene grandes posibilidades en el boxeo el periodo tampoco creo que le pasa factura José me dice Subriel versus Heine es más probable que un Heine versus Ryan pienso yo puede ser puede ser Heine no tiene miedo si le paga Heine pelea Wilfredo me dice el Canelo lo hace y peor y no comprando negociadores sino negociantes como el Canelo compra negociantes yo siempre estaba en desacuerdo con eso yo creo que se ha armado una gran leyenda negra referente al Canelo y hoy voy a estar defendiendo aquí el Canelo mañana cuando critique algún movimiento del Canelo hoy me van a decir Canelo Lover mañana me van a decir Canelo Heine es parte del movimiento que uno se mueve siempre con Canelo y que uno se mueve cuando opina un abrazo también a Pariagua Sala 06 a Julio Mayo 5 que están en Instagram siguen ahí sumándose a la familia de Instagram Rey García no puede hacer esto Rey García no ha sido campeón mundial Rey García mueve las masas sin duda alguna eso no tenga ninguna 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 duda pero tiene que tener más seriedad a la hora de hacer las cosas no puede estar jugando de este tipo con este tipo de cosas me parece a mí no puede decir hoy vamos a hacer esto y esto y esto y esto y decirlo por varios días y después mañana ay no ahora quiero hacer esto Ryan hay que ser serio hay que ser serio Luis Sánchez dice Ryan es un nivel bajo saludos del DF capital del taco mandame unos tacos al pastor con unos chicharrones de queso y una coca cola de botella Dios mío qué ricura gracias al café de Fátima aquí en Rufos donde los sueños de su mascota se hacen realidad Gosis de Heidy le pone el ejemplo a Gremont y muchos otros peleando contra los mejores es verdad Juan Bota qué pasó con Ebro que ya no estamos juntos por temas laborales y de compromiso pero ahora lo voy a ver porque me voy a la cobertura del equipo de Patria y Vida y vamos a estar compartiendo esto dice José que Sándor vs Heidy es una pelea de estilistas pero a mi paisano no le da crédito no vende su boxeo cuál es tu paisano José Sándor Heidy no va a pelear con Sándor el catalán ahora mismo el español no va a pelear porque no hay dinero para una pelea con Sándor esa es una realidad pero Sándor tiene peleas activas y tiene cosas que puede hacer sin duda alguna eso tampoco se puede negar y creo que hay que tenerlo en cuenta eso es una pelea también que se puede hacer y que tiene en algún momento podría tener sentido pero en el caso de Sándor yo creo que no hay que preocuparse porque yo creo que Sándor va a encontrar su pelea y va a encontrar su actividad Luis Sánchez ¿Quién es Ebro? Mi hermano Ebro un gran hermano Jorjito Ebro que por cierto lo felicitamos fue seleccionado al Salón de la Fama del boxeo de Florida Vladivínense Viquín o sea la revancha del tren estoy esperando que hable el tren que me diga estoy esperando de todas todas que me lo diga pero no sabemos para nada ¿Cómo lo ven ustedes? dice Wilfredo Viquín hubo un error el Canelo hace negocio y los demás lo hacen también no está supuesto que en ningún se va un poco que sea escoba sus peleas los boxeadores cogen sus peleas a veces hacen caso a las organizaciones a veces no dice Oscar Martín Sándor dará la sorpresa cuando tenga una oportunidad ya la dio con Teof y me pudo ganar Sándor es bueno ese español ese catalán es bueno no es malo para nada señoras y señores quiero que ustedes me digan cómo se siente de estar aquí en Rufo denle like al video en YouTube denle en YouTube un like y suscríbanse en Facebook déjenme su comentario pasen la voz share háganse following en Instagram estamos en vivo ahí nos pueden ver y nos pueden seguir la gente que está llegando en Instagram conviértase en seguidores por favor y búsquenme en TikTok arroba el vikingo bartel arroba el vikingo bartel ahí me pueden buscar ahí me pueden encontrar búsquenme que se la van a pasar bien se van a reír lo van a disfrutar muchísimo en arroba el vikingo bartel y en audio a la gente que nos escucha allá en Spotify Apple Google iHeart Ebox en el vikingo fire gracias por hacerlo a los que no lo han hecho los invito que me busquen señoras y señores que me busquen en cualquier plataforma de podcast y busque el vikingo fire que se suscriba que le de download que nos escuche ya voy a Condorio ya voy con José H ya voy con todos ustedes pero antes quiero ir con Rufos que es lo que pasa en Rufo y por qué ustedes tienen que venir para acá Ramón Cifín tus primos tus pacientes tus amigos esta es la gente de Ramón Cifín los pajaritos de Rufo los rodeados de pájaros miren lo que tiene Rufo aquí miren lo que tiene Rufo aquí pero mira lo que tiene Rufo aquí para los pajaritos todo lo que necesitas para tu pajarito lo tiene Rufo porque aquí también los sueños de tus pajaritos se hacen realidad ya saben 4101 palabras y si se lo dice Ramón Cifín hay que creerle yo estoy preocupado con mi Real Madrid y mi cosa ¿qué ha pasado con Real Madrid? ya que yo estoy bueno Ramón Cifín siempre está así no te preocupes con eso pajarito pececito conejito todo lo que tú necesitas en Rufo está para tu mascota y si paga un poquicito más ya se pueden llevar a Ramón Cifín vengan ya para acá ahí lo saben vengan ya para acá señoras y señores para Rufos 4101 palabra aquí estamos en este momento y cuando vengan por aquí digan que vinieron de parte del vikingo ustedes son parte de la familia y verán todos los descuentos que le damos aquí a ustedes por venir a nuestra casa a Rufos 4101 palabra vengan aquí en Jailía tenemos la doble combinación calidad y precio vengan para acá tenemos calidad y tenemos precio y los sueños de su mascota se hacen realidad y también señoras y señores quiero que vean esto quiero que me digan que ustedes sepan cómo pueden ser recompensados quieren ganar su dinerito miren aquí y escuchen mi gente no se preocupen olvídense ahora mismo de la liga yo soy Eduardo Martel el vikingo los invito a que llamen ya a nuestra gente de Alphamédica Research ¿por qué? porque si tienes problemas para controlar la depresión nuestra gente de Alphamédica Research está haciendo un estudio y lo que tienen que hacer es llamar ya al 305-456-6248 porque los que califiquen van a ser recompensados con cada visita ¿qué esperan? llamen ya a nuestra gente de Alphamédica Research si conocen a alguien que tiene problemas para controlar la depresión o ustedes mismos tienen esa dificultad llamen ya a Alphamédica Research que cuando califiquen van a ser recompensados con cada visita no esperen más olvídense de la liga por un momentito y llamen ya a Alphamédica Research ahí está quieren ser recompensados llamen ya a Alphamédica Research no dejen que nadie les diga cómo ustedes se pueden ganar su dinerito Alphamédica Research mi gente la gente me siguen preguntando por Rufos y aquí se los tengo que volver a poner porque la gente quiere seguir disfrutando de Rufos donde los sueños de su mascota se hacen realidad Ramon Sittín tus primos tus parientes tus amigos esta es la gente de Ramon Sittín los pajaritos mira lo que tiene Rufos aquí mira lo que tiene Rufos aquí pero mira lo que tiene Rufos aquí para los pajaritos todo lo que necesitas para tu pajarito lo tiene Rufos porque aquí también los sueños de tus pajaritos se hacen realidad ya saben 4101 palabras si se lo dice Ramon Sittín hay que creerle yo estoy preocupado con mi Real Madrid y mi cosas ¿qué ha pasado con Real Madrid? ¿sabes que yo soy? bueno Ramon Sittín siempre está así no te preocupes por eso pajaritos pececitos conejitos todo lo que tú necesitas en Rufos está para tú y si paga un poquitico más se puede llevar a Ramon Sittín vengan ya para acá ahí está bueno y quería enseñarle aquí al primo menor de Ebro nos los va a traer Fátima en cualquier momento que lo tenemos aquí en Rufos para que pasen por aquí aquí pueden encontrar pececitos pajaritos lo de los perros lo de los gatos reptiles todo eso se lo tenemos aquí en Rufos y este es el primo de Ebro la gente preguntaba por Ebro aquí le tenemos al primo señoras y señores mire quién llegó aquí cuánto vale este lagarto ese sale en 250 y cuánto dura este lagarto a ver de 8 a 10 años dependencia del cuidado que se lo da vamos aquí un poquitico que se vea de 8 a 10 años este lagarto 250 dólares de qué se alimenta esto de gusanitos y grillitos que nosotros también tenemos este es de apellido este es de apellido Ebro también el lagarto Ebro lo tenemos aquí señoras y señores tenemos una oferta especial con los que son adolescentes que salen en 178.1 y tenemos el hermano Free ah bueno a los adolescentes que son más chiquitos evidentemente vale 178 y al hermano te lo llevas gratis ahí están la familia los Ebros todos están aquí pasen por Rufos señoras y señores gracias a Fátima quiero tirarme también un poquitico de UFC primero viene la de Canadá ¿no? y también después viene la de Topuria pero el tema de Topuria ha estado caliente 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 mi gente el tema de Topuria voy con los comentarios a ustedes les molesta que Topuria sea tan seguro Topuria ya dijo lo que dijo en sus redes sociales perdón es bien sencillo dijo Ilia Topuria esto fíjense lo que dijo eh 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver y ya les respondo ahí dice Topuria que él va a retirar a Volkanovski y que va con Conor después la pregunta que yo le hago a ustedes es ¿es arrogancia o seguridad de Ilia Topuria? ¿es arrogancia o seguridad extrema de Ilia Topuria? porque el matador todo lo que ha ido diciendo de sus rivales lo ha ido cumpliendo básicamente es cierto la última pelea la de junio que estuvimos ahí en Jacksonville le dio con todo a Josh M no lo noqueó pero le dio con todo y terminó destrozado y ustedes vieron lo que acaba de hacer Josh M con Bryce Mitchell como lo noqueó de una manera brutal brutal para que no no demeritemos a Topuria porque no loqueó a M teniendo en cuenta que si lo había hecho si lo había terminado el Panterita antes de esa pelea entonces creo que no se debe comparar de esa manera a mi no me molesta para nada a mi no me molesta para nada que Ilia Topuria sea tan seguro los atletas son así los atletas son son muy seguros de sí mismos los atletas señoras y señores tienen una seguridad que los que no somos atletas y el público muchas veces no lo estamos entendiendo y yo estoy con Oscar Martín ahí Oscar estoy contigo Oscar Ilia está bendecido por los tíos y vamos a ir haciendo una cuenta regresiva para esa pelea en la medida que se va acercando el día de su combate el 17 de febrero allá en el sur de California allá no pueden allá vamos a estar en esa fecha vamos a estar para todos ustedes con esta cobertura pero lo que les digo es lo siguiente a mi no me molesta para nada esta seguridad de Ilia Topuria yo he hablado varias veces lo han visto ustedes hemos hablado con Ilia nos ha dado muchísimas oportunidades a él su hermano su gente de hablar con él su preparador físico por cierto y hemos estado y tenemos mucho acceso para hablar con él y a mi al contrario a mi lo que me gusta es esa seguridad que él después la reafirma en el octágono claro si pierde si pierde te van a dar palo eso es parte de la vida pero hemos hablado incluso con sus dos entrenadores con los hermanos Climent a quien le mando un abrazo y pronto los vamos a tener aquí también pero la realidad es esta la realidad es esta para que no nos mandemos a correr la realidad señoras y señores es que Ilia no ha perdido que desde Alicante se está preparando uno que puede ser campeón mundial que Ilia Topuria ha reafirmado todo lo que ha dicho en el octágono y que Ilia Topuria con tan pocas peleas tenga una oportunidad titular en el UFC demuestra lo que piensa el UFC del matador eso es lo que debemos me parece a mí debemos enfocarnos nosotros tiene una potencia brutal esos puños la pelea con Volkanovski puede ser dura durísima la puede perder incluso creo que el favorito es Volkanovski pero hay algo en Topuria hay algo en su demostración en su personalidad en su actuación en la jaula que te te hace a mí en lo personal me hace tener dudas de cómo poner a Volkanovski de favorito en una pelea que yo estoy pensando que estoy yendo hacia allá y falta mucho todavía falta más de un mes pero estoy yendo hacia allá pensando fíjense estoy yendo hacia allá pensando que Topuria que Topuria puede ganar y convertirse en campeón mundial yo estoy yendo hacia allá yo estoy pensando que eso puede ocurrir y lo estoy pensando seriamente lo estoy pensando poco a poco voy dando argumentos poco a poco voy recibiendo más argumentos para creer que Topuria puede ganar esta pelea y que Topuria va a ganar esta pelea la puede perder claro pero hay argumentos como el último nocao de Volkanovski hay argumentos como la juventud de Topuria hay argumentos como la seguridad de Topuria y sus demostraciones en el octágono hay quien quiere ver perder a Topuria yo no estoy en ese equipo no voy a estar nunca en ese equipo hasta donde pienso hasta donde creo me alegra mucho cuando gana no lo puedo negar y no lo niego al contrario tengo muy buena relación con ellos si hace algo que no está correcto lo vamos a decir aquí lo voy a decir aquí pero me parece que Topuria tiene una potencia brutal en sus puños tiene muy buena defensa antiderribo y va a la lona sin ningún problema tiene una juventud que le ayuda con Volkanovski y no tiene el volumen de golpes que tira Volkanovski también no tiene la velocidad natural de Volkanovski que parece una cosa así un mosquito va moviéndose en el octágono pero va duro va duro y en la lona liquida la gente también vamos a ver que lo anuncie pronto y hace un abrazo calzadilla espero que el Pino lo anuncie porque ha estado muy inactivo muy inactivo y eso le hace mucho daño al Pino Cruz entonces cuando me pongo a analizar esto con todos ustedes y me siento aquí digo ojalá Ilia Topuria ojalá Ilia Topuria pueda dar la sorpresa se imagina usted el batacazo para España para Sudamérica Centroamérica y México para Estados Unidos para el mundo de las artes marciales mixtas y del UFC en español que gane Topuria sería espectacular sería espectacular creo que le daría una potencia dura al deporte y le daría un nuevo campeón y el año pasado vivimos muchos nuevos campeones Omaile llegó por ahí a ver en 185 Avesaña recuperó su título un nuevo campeón pero después entonces lo perdió a final de año entonces Walfrido un abrazo mi hermano patria y vida patria y vida te quiero mucho gracias por estar aquí gracias Walfrido gracias patria y vida yo aprecio mucho a los cubanos que usan su data y su internet para estar conmigo aquí en el programa y para estar compartiendo en Facebook en Youtube en Instagram en TikTok en todos lados gracias de todo corazón y patria y vida ojalá un día podamos sentarnos todos en la misma mesa sin que nos lo impida la dictadura pero regresando un abrazo regresando a Topuria yo creo que Topuria puede convertirse en un hombre que puede tener puede tener intenciones de hacer historia en el UFC porque tiene mucha potencia adelante pase ya la tiene de la muchacha tiene mucha potencia tiene muchas condiciones y la Topuria y ha estado es cierto es cierto que ha estado eso no se puede negar ha estado hablando ha estado diciendo lo que ya les dije que va a retelear al hombre viejo que va a mandar a fulano para allá que va a hacer historia que dice que va a pelear con Conor en Madrid y Conor parece que está notificada que está empautado que está esperado que está esperándose que pelee en el UFC creciendo ahora lo que lo que yo digo es que yo no voy a criticar a Topuria por hablar así porque además yo no veo que Topuria sin que lo ofenda que Topuria ofenda a alguien yo no he visto que Topuria le diga algo ofensivo a Volkanovski ya lo vi en la bronca como Miley se dijeron cosas pero creo que Topuria tiene eso Topuria es el tipo yo le voy a preguntar yo sé que es georgiano español nacido en Alemania le voy a preguntar a Topuria vea Cailia tú tienes algo de caribeño explíquenme ustedes tú tienes algo de caribeño es algo que que podemos preguntar evidentemente no lo tiene pero es algo que lo tiene por la manera de hablar en el boxeo ustedes saben cómo son los caribeños Topuria parece que lo tiene Topuria es muy sólido en ese aspecto a la hora de hablar dice ya ser que Cuba tiene un monstruo de Giorgelis de España ya ha llegado viejo estamos viendo a ver si podemos hablar con él ojalá le vaya bien y que tenga éxito ha llegado ya de más de treinta y tantos años eso siempre es complicado y el UFC es muy difícil pero ojalá pueda pueda triunfar también estamos pendientes sin duda alguna de de todo lo que pueda pasar en el UFC yo siempre lo he dicho aquí se lo he dicho a todos ustedes si Joel Romero hubiera llegado cinco años antes a este país yo creo que Joel Romero hubiera sido campeón del mundo y creo que Joel Romero en su prime podía haberle ganado y haber dado una gran hola que tal una gran batalla incluso en el prime de Anderson Silva porque así de bueno fue Joel Romero eso es lo que me parece a mi norje dice Viking una pregunta ¿por qué odias tanto a Messi? por todos los goles que le ha metido al Madrid yo no odio a nadie yo no no ahí están equivocados ustedes que ofenden tanto tanto cuando yo les digo lo de Messi no les di una noticia el PSG hizo le pagó a alguien está la investigación andando para que Messi ganara el Balón de Oro esa es una realidad yo solo informo y les doy la opinión en el 21 cuando ellos lo firmaron después de ganar la Copa América si no es que estaban negociando ya con él actuaron directamente sobre el editor en jefe de la revista France Football que era la que organizaba el Balón de Oro eso es un hecho eso es un hecho dice José yo odio más a Mbappé a estas alturas que a Messi no veremos qué pasa con Mbappé yo solo les digo a la gente que nos dice tanto que si Mbappé que el Madrid les voy a decir algo Mbappé le dijo que no la última vez al Madrid el Madrid fue a París y ganó la Champions Mbappé si ahora no va a Madrid el Madrid va a seguir ganando la Champions va a seguir siendo el mejor equipo del mundo Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé esa es una realidad fíjense se los estoy diciendo esa es una realidad para todos ustedes a ver tengo más gente aquí en Instagram que me he ido un poco de Instagram aquí está Felipe Tatu Tatu Álvaro BX03 Rudy 0362 Lulie Pacheco William D33010 Javier Samaniego Jordano Maruri y Juaniro 0653 gracias a todos ustedes los que están en Instagram y que se están sumando hoy es un poco corto el programa recuerden que lo pueden revivir en cualquier momento y quería hablar de Ilia Topuri quería hablarle de Ryan García estoy yéndome señoras y señores camino se está yendo el catarro estamos aquí en Rufos con todos ustedes estoy yendo ahora para la cobertura de este equipo de Cubanos Libres el de Patria y Vida que se va para Colombia para jugar del 24 al día primero equipo que está dirigido el gerente general es el Duque Hernández y que Brian Peña es el el manager para allá vamos ahora a hacer la cobertura somos varios el Beto Pelota Cubana con Jordano Carmona Julito debe estar por ahí también me imagino Jiki a lo mejor cae por ahí Francis Romero todo la crema innata del periodismo cubano de Miami va a estar ahí en ese entrenamiento así que vamos a tenerlo para todos ustedes porque hay mucho interés de la gente en ese tema y queremos estar cubriéndolo para todos ustedes para que que no se lo vayan a perder para que tengan todo claro con nosotros quería cerrar así quería decirles que vengan para acá para Rufos 4101 Pal Avenue en Jalilía es el mejor lugar no hay mejor lugar que Rufos para usted poder ahorrar todo con su mascota encontrarlo de buenísima calidad para que lo tenga claro señoras y señores pasen por aquí 4101 Pal Avenue y pase de parte nuestra pase de parte nuestra y como les digo comiencen el 20 24 siendo recompensados mi gente comiencen el 20 24 siendo recompensados llamen ya al 305 456 6248 305 456 6248 señoras y señores para que sean recompensados para que reciban su dinerito llamen ya al teléfono de Alfa Medical Research y esto se pone mejor todavía ahí llegó María está acabada de levantar yo creo que María se respetó hace poco aquí está allá para atenderlos en Rufos señoras y señores pasen por aquí los quiero mucho la semana que viene estoy aquí también con todos ustedes me voy a ver a Ebro no hacer programa me voy a ver a Ebro el tema de la pelota señoras y señores pórtense bien los quiere escúcheme también en el podcast ahí estamos con todos ustedes y vayan ahora mismo para Instagram arroba vikingo martel vayan ahora mismo les pido por favor a todos ustedes que vayan sin ningún problema pero vayan a divertirse a TikTok arroba el vikingo martel ahí me pueden seguir ahí estoy con todos ustedes gracias 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 gracias